Muy bien, antes de irnos a la pausa queremos compartir con ustedes la resolución del Jurado Nacional de Elecciones Especial, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que resuelve algo siguiente respecto al caso Aníbal Torres. Se le acusó por no ser neutral, digamos, en esta campaña electoral, así que resuelve declarar no haber mérito para determinar infracción en contra del señor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Es decir, no hay sanción para él, pero lo que sí hay es una exhortación al presidente del Consejo de Ministros para que no emite opiniones de índole personal en actos públicos. Ahí está entonces la resolución.